Te Quiero De aquellos recuerdos que no volverán Hablas conmigo y me pides tiempo El reloj de arena no te puede esperar Se hayan perdidos tus sentimientos Es lo que te aleja y me la verdad Tiempo, no me dirás más Tiempo, para una vez más Solo tu recuerdo en mi vida siempre estará Tiempo, no me dirás más Tiempo, que se acaba ya El reloj de arena ya marcó la hora final Mirándote los ojos, mis años se retienen Tomándote las manos, tu calor me envuelve Chiquilla tu inocente, ternura me enloquece Mi sangre te reclama, es hora del amor Llevarte yo quisiera bien lejos de este mundo Y sumergirnos juntos en el sueño del bodón Conversar con la luna, atrapar las estrellas Y en un lecho de nubes, hundirnos los dos Chiquilla Chiquilla, chiquilla tu mirar es mío Chiquilla, chiquilla tu calor es mío Chiquilla, chiquilla, quiero hacer el amor contigo Seguimos, seguimos Con los soles Tropicales Sin saber quién eras, puse entre tus manos La esperanza humilde de mi amor por ti Arranqué del alma mis mejores sueños Y desde mi pecho el corazón te vi Al saber que eres dueña de mi vida Abriste los ojos y empezaste a ver Toda la malicia de tus caprichitos Jugar con mi vida para ti es placer Toda la malicia de tus caprichitos Jugar con mi vida para ti es placer Caprichito mío de ojitos inquietos Lléname de vida con tu sonre Caprichito mío corazón de cielo Déjame ser luna que no está en ti Caprichito mío de ojitos inquietos Quédeme un poquito que mi amor es puro Caprichito mío corazón de cielo Quédeme un poquito amor No juegues así Caprichito mío de ojitos inquietos